Música Cordial saludo apreciados estudiantes, el día de hoy trabajaremos un ejemplo de solución de un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Jordan. Recordemos que para aplicar este método debemos seguir un procedimiento donde se realizan las operaciones elementales entre filas para transformar la matriz en escalonada reducida y así llegar a la solución del sistema. Profe, es que tengo una duda, ¿la matriz escalonada reducida es la que tiene puros ceros por encima y por debajo? Sí Juan, debemos convertir la matriz inicial en un equivalente que tiene sobre y bajo su diagonal ceros y la diagonal principal con elementos iguales a 1. Ok, entonces para empezar escribimos la matriz aumentada del sistema e iniciamos a trabajar con la primera columna. Primero es aconsejable convertir el elemento azul 1-1 en 1 y con él como pivote convertimos los de debajo en 0. Para que el primer elemento sea 1 podemos intercambiar las filas 1 y 2. Profe, también podemos cambiar la fila 1 por la 3, también obtendríamos el 1 en el primer elemento. Sí claro Angélica, recordemos que existen muchos procedimientos para resolver un sistema utilizando este método, pero siempre llegamos a la misma respuesta. Después a la fila 2 le restamos dos veces la fila 1 y a la fila 3 le restamos la fila 1. Profe, pero a la fila 1 también podríamos restarle la fila 3. Sí Sebastián, tienes razón, pero la idea es que la fila que se va a cambiar quede de última en la operación para no confundirnos. Ahora multiplicamos por menos 1 la fila 2 para convertir el elemento a su 2-2 en 1 y seguidamente utilizarlo para convertir los elementos de arriba y debajo en 0. Bueno, hay que aclarar también que podemos intercambiar las filas 1 y 2, como lo hicimos al comienzo, a sub 1-1, ¿cierto profe? En este caso no debemos hacerlo Juan, ya que desordenaríamos la primera columna, que ya está como lo deseamos, un 1 arriba y debajo del ceros. Angélica, por favor explica el procedimiento a seguir. Claro profe, es muy fácil. A la fila 1 le restamos la fila 2 y luego a la fila 2 la multiplicamos por 2 y le restamos la fila 3. Claro Angélica, para conseguir los ceros de arriba y abajo del 1. Compañeros, ahora multiplicamos la fila 3 por menos 1 noveno para convertir ese elemento en 1. Muy bien, se nota que están comprendiendo el proceso. Juan, continúa. Claro profe, con mucho gusto. Mire, luego multiplicamos por menos 5 la fila 3 y le sumamos la fila 1 para así obtener un 0 y después multiplicarlo por 3 la fila 3 y le sumamos la fila 2 para el otro 0. Sí profe y compañeros, así obtenemos ya la matriz escalonada reducida, la cual tiene unos en la diagonal principal y sobre y bajo ellos son los ceros. Correcto Sebastián, de esa manera ya llegamos a la solución del sistema con los términos que nos quedaron en la última columna. X igual a menos 1 tercio, Y igual a 0 y Z igual a 2 tercios. De esta manera hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que haya sido claro. Gracias por su atención.